Descubre el secreto de tu sueño, disfruto de la vida pero no me creo su dueño Esto es rap norteño, pequeño, con el heck te enseño A ganarte el respeto con sudor y con empeño A fin de cuentas que la vida nunca es justa Cruzo un mar de aguas heladas y una depresión injusta Pero aquí me tienes, soy la pared que te trunca Siempre habrá verdades que no debes saber nunca Soy el fuego lento que te quema, mi misión es explotar el micro y no me importa el tema ¿Qué más? ¿Quieres saber lo que me mantiene? Seguiré exponiendo el estilo que en el mundo nadie tiene Guardo sonrisas en miradas tristes, tu coleccionas lo que te digo por eso escribe Detecto momentos violentos al pasar el tiempo, sin funcionamiento pero intento y lo incremento Si estoy seguro de algo es que la vida no perdona, te lleva alto, te emociona Pero siempre decepciona, ocasiona, ilumina y se aroma Mami es vida, sin perdón me cautiva, me falta la saliva Su llamado enciende el cráter, entrega lo que falte, todo por tener que acostumbrarme a su carácter Me siento vivo cuando estoy contigo, bendita música es arte así vivo Me siento vivo cuando estoy contigo, bendita música es arte así vivo Busca respuestas, te apuesto que buscando te quedas Soy el elemento reglamentario para tus letras Ya nada es lo mismo, más no todo es diferente Pienso demasiado, más todo dejo en mi mente Vete, si lo que buscas ver es un artista Yo creo arte en pista, sin salir en revistas Varios puntos de vista en una meta generales Di los diferentes, más con la esencia real Lo malo no es mi incorrecto, en efecto nadie es perfecto Mi moral muere en mi intelecto en este momento Recto, erecto, contento con lo que hago Amo ser un vago y sé que valgo, aunque siempre falte algún trago Besos ratos cuando estaba solo Con solo estos vatos gritándole al micrófono Hoy no, tomo como cuando, donde Siempre pregunto el por qué, más nadie me responde Hoy no, tomo como cuando, donde Siempre pregunto el por qué, más nadie me responde Escribiré más, es muy fácil Y más para mis haters de este lado Soy de Bader con pelo de Iron Maiden No es Maiden, China High, la rap de calidad Corre cuando, traiga letras de más para el rap Y tú te casaste con la música que haces Ella te engañó conmigo, ¿por qué no la satisfaces? Compadre, hacemos el resmadre aunque tu madre Se peina por mi hambre de hacer mi rudo en la tarde Si, esta es cultura que perdura, sin ayuda madura Tu estructura sin límite de censura Jura que tú eres real, pero sé a dónde llegar Sin grabar a los animales, estará haciendo rap con paz Que tienes más flow, que tienes más show Aquí en nuestras tarimas todos gritan yow yow Oh, dime qué pasó Aquí en nuestras tarimas todos gritan yow yow Yow, yow Yow No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!